¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de Madrid? En Paraná vamos a estar abocados a seguir discutiendo sobre la accesibilidad académica. En un programa de accesibilidad que fuese aprobado oportunamente por el SIN, nosotros reconocíamos varios componentes de la accesibilidad, si bien la accesibilidad es integrar, uno de estos componentes es el componente de la accesibilidad académica, que creemos que es uno de los núcleos duros a nivel de la Universidad, porque implica poder pensar la relación con el conocimiento, la producción, la transmisión y la difusión del mismo, en una clave que no sea la clave que venimos transitando hasta ahora, que es la de la población homogénea y normal. Además de la reunión de los representantes de las universidades nacionales, que actualmente es alrededor de 40, las universidades representadas, el día martes estamos convocando a las autoridades de la Universidad de Entre Ríos, a los equipos de gestión, a los consejeros que puedan y quieran acercarse, a tener una reunión junto con el Comité Ejecutivo de la Comisión Internacional de Discapacidad, para poder conocer de primera mano algunas experiencias de otras universidades, de manera de poder capitalizar los debates de otras universidades en la consecución de los fines de accesibilidad en nuestra universidad.